Nos encontramos en la estación de servicio de Copeagri RL, ubicada acá en San Isidro de L. General. La primera estación de servicio de gasolina en la región Brunca, en tener un servicio de recarga eléctrica para los vehículos de este tipo que circulan en la zona sur del país y en cualquier parte del territorio nacional que así lo deseen. Y es que desde ya las personas pueden venir a obtener este servicio acá en esta estación tras un convenio que se tuvo con el Instituto Costaricense de Electricidad como parte de este proyecto que se tiene a nivel nacional de la ley 9518 que tiene como objetivo crear el marco normativo para regular la promoción del transporte eléctrico en el país. Así que veamos esta nota que hemos preparado sobre este tema. Bueno, de acuerdo a lo que establece la ley 9518 y su reglamentación establece que mediante las alianzas o convenios con expendedores de combustible, el ICE y las empresas distribuidoras pueden ubicar centros de recarga en este tipo de estaciones. Se cumplen ciertos requisitos como es la seguridad, como es mantener ciertos servicios las 24 horas. Entonces fue así como Copeagri, siendo un cliente importante para el ICE, en este caso para este cantón también, nosotros, como dice, acordamos ubicar el primer centro de recarga a nivel de la región Brunca en una gasolinera y, como le digo, a nivel del cantón, pues iniciamos con Copeagri. Eso no quita que podamos hacerlo con otras estaciones de gasolinera a nivel de la región Brunca. Que es una satisfacción enorme, viendo que vamos para ese cambio de desarrollo, de energías limpias y de verdad gratificante. ¿De dónde surge la iniciativa, Jonathan, de tener esta estación? Esto es un convenio con el ICE que viene impulsando estas energías limpias a nivel de todo el país. Entonces es un convenio que se realizó con ellos y ahí nace la idea. ¿Se ha estado utilizando ya? Sí, claro, tenemos varios clientes, hay un taxista, gente del personal del ICE que viene a utilizar la electrolinera. Uno de nuestros valores principales es la responsabilidad ambiental y vamos a impulsar, ¿verdad?, el uso de esta nueva herramienta. Por ahí hay unos proyectos, tal vez en motos eléctricas o cosas que se vean en futuro y otros talleres complementarios que vemos en un futuro, porque esto es lo que viene, ¿verdad? Muchos carros híbridos que trabajan con electricidad, vehículos totalmente eléctricos, entonces ese es el nuevo reto y lo que tenemos que trabajar. Como parte del plan de descarbonización que se está ejecutando a nivel nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad se encuentra instalando este tipo de estaciones. Nos ubicamos en este momento en el Parque de San Isidro del General, donde ya la institución hizo la colocación de una estación de carga semirápida, esta para que los dueños de vehículos eléctricos que viven en la zona sur o en cualquier parte del territorio nacional y pasan por este parque, pues puedan hacer sus recargas respectivas. Acá en el Cantón de Pérez Celedón son dos estaciones que se han ubicado, una acá en el parque, como se los mencionaba, y otra que está ubicada en la estación de servicio de Copeagri RL. Veamos esta nota que resume precisamente los detalles de esta iniciativa. Odecen a la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Público, Ley 9518, una ley que se crió en enero del 2018, ya casi vamos para dos años de la promoción de esa ley. La intención es ayudar a la descarbonización del país, al Plan Nacional de Descarbonización, que entre sus ejes aporta el reinvertir ese crecimiento en los gases de efecto invernadero. El ICE y las empresas distribuidoras eléctricas del país establecieron por obligatoriedad de esa ley la colocación de centros de recarga para vehículos eléctricos a nivel de todo el país. Por el momento, los propietarios de los vehículos eléctricos pueden utilizar este tipo de estaciones semirápidas o también rápidas de manera gratuita, porque se está a la espera de la aprobación por parte de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos que fije una tarifa con respecto a este tema. Los cargadores son muy fáciles de usar, prácticamente es nada más de coger la pistola esta como tal y lo que hacemos es deslizar la tarjeta en la pantalla y ya le está trasladando la corriente eléctrica al vehículo. Por ahorita, a nivel de todos los cargadores que están ubicados en la región y a nivel país, son gratis. La carga es gratis por el momento, mientras el ARC ya define las reglas para el cobro de esto. Pero por el momento, las recargas que hace el cliente, el usuario, es gratis. Entonces, viene una tarifa que va a ser de 182 colones con 72 céntimos, esta es la tarifa ya fijada por la receta, pero se está en todo lo que es la logística de programar los cargadores ya para lo que es propiamente el cobro, que usted lo podrá hacer con una tarjeta de débito o crédito y así recargar los kilovatts hora que su vehículo, depende de la autonomía que trae en su batería, así va a ser el monto que le va a suministrar al vehículo. Así que ya son varias las estaciones de recarga de vehículos eléctricos. En el caso de Pérez Celedón, como veíamos la información anterior, ya se cuenta con varias. Y una de esas es acá donde nos ubicamos, en la estación de servicio Copeagri RL, y como lo hemos mencionado, la primera estación de servicio de combustible en la región Brunca, en contar con este nuevo servicio para todos los clientes, las 24 horas, igualmente en los diferentes puntos. Según la proyección del Instituto Costarricense de Electricidad, es en el 2020 continuar adelante con la colocación de este tipo de estaciones, sobre todo de carga rápida en diferentes puntos. Gracias por ver el video.